Sea usted bienvenido. Esto es Los Impopulares, con Paulo Hernández, Checho Leguizamón y Catalina Guzmán. Uno, dos y tres. ¿Qué se dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Túñeros? ¿Qué se dicen? ¿Qué se cuentan? ¿Por qué llegamos así de ñeros? ¿Qué pasa? No, nada particular. Pero creo que es un ñero falso. Si él va, si él, digamos, Paulo va a un grupo de ñeros, digamos, hacerse pasar por una sencilla razón. No, no, no. ¿Por infiltrado? Sí. No, bailar, me pillan. No, pero es que el ñero no dice, no dice qué pasó, sino dice qué hizo. Esta es una expresión, lo vi con mucha frecuencia en el centro. Papi, ¿qué hizo? No, ¿qué hizo? Es como saludo, pero es un saludo. O sea, cambió, ya no es que se hice. No. Ah, que se hice, ya no sé. O sea, Paulo es como Ñero Vintas. O Ñero, ya que si él, digamos, llega... O Ñero Vintas, chisadas. Digamos que él lo contrata a la policía para ser un agente encubierto que tiene que ir a desmantelar una red de microtráfico. Una olla. Una olla donde están Ñeros. Porque tantos términos culinarios, desmantelar, encubiertos, una olla... ¿Será porque...? ¿Cocinar drogas? ¿Por qué? No, ya para cocinar drogas. Entonces, Pablo no sabría por qué tanto término que la policía se apropió de términos... Claro, de términos culinarios. Para describir operaciones. Operativos de inteligencia. O sea, hacen un Masterchef de narcos. De pronto, entonces van a cocinar. Ahí cocinando anfetamina. Sí, Pablo llega a ser un polígono agente infiltrado. Él en plata. Uy, pero los chefs tienen que ir a probar. Claro. No, y empezamos a hablar de drogas. No podemos hablar de... Ay, no. Breaking Bad. Bueno, esas series ficticias que no usan en la vida real. No, y que todo es mal. Entonces, Pablo va y entonces se caracteriza como Ñero y es su primer día como agente encubierto. Y llega... Me encanta esa verdad. ¿Qué se dice? Un pepazo. 17 puñaladas. 17... Ah, pero... ¿Puñal o pepazo? No, creo que si son teñeros, puñal. Puñal. Ah, yo quiero un pepazo. No, 17 puñaladas. No, señor director. Y lo dejan vivo. Lo dejan descuosido. Ah, quedó como Robocop. Y luego cogen lo que sirve de Pablo para hacer un prototipo de el Colombian Cup. ¡Ah! El Colombian Cup. Pensé que iba a decir, cogen lo que sirve de Pablo para hacer pelanga. Entonces, cogen... Es como es una olla. Cogen lo que sirve de Pablo. Cogen lo que quedó de Pablo. Ay, Robocop. El Colombian Cup. El Colombian Cup. O... Y trago billetes a lo que marca. O sea, cajero automático a la inversa. Y entonces... Porque... El Colombian Cup me gustó. Me gustó. El Colombian Cup. Porque es... ¿Qué hizo? O sea, para saludar. Toca saludar. ¿Qué hizo? Entonces yo les veo. ¡Niero, ¿qué hizo? Y ya suena más. Entonces ya dicen... Ay, ese man. Yo no me acuerdo. Y ese man. Sí, no. Usted no... Usted no es que no se acuerde. Ya llegó todo. No, lo dices. No, ya se dan cuenta. Todo se dan cuenta de una. Si no se llega, entonces... ¿Qué se hizo? Y se quedan callados. Y se hablan entre ellos... ¿Qué se hizo? ¿Qué otros términos, ñeros, ya están en desuso? Pues hagamos actualización, ñera. Porque yo, la verdad, no sabía. No lo sé, solo sé. Que ya, ¿qué se hizo? No. No. No aplica. ¡Niero, ¿qué hizo? Como K-Lynch. Sí. ¡Niero, ¿qué hizo? Precisamente ya se coge de esa expresión. Porque, ñero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Para saludar. Pero, ya de una vez incriminando al... Porque sabemos que son personas, en su mayoría, malintencionadas. Ya una vez se está inculpando en el saludo. ¡Niero, ¿qué hizo? Ya, claro. ¡Nada, nada! No he hecho nada. Claro, como yo te voy bien. ¡Y sano! ¡Déjeme sano! La mamá lo ha saludado. El déjeme sano todavía se usa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Su mamá llega y lo saluda así. Sí. Me dice... En Braca dice... ¿Qué hizo? Ya me dice... Ya no me dice gordo. Entonces, ¡Gordo, ¿qué hizo? O uno de pronto cuando llega del colegio... O gordito. No, gordito. Tranquilo, gordito. Tranquilo, gordito. Del colegio uno con hambre. ¡Mamí, ¿qué hizo? De almuerzo. Madre, ¿qué? Madre. El madre es mañero. ¡Madre, ¿qué hizo? El madrecita, madrecita que... ¿Cómo lo ven? Madrecita es... Madrecita es tierno, pero el madre es nero. O sea, no voy a decir que sea elegante un madrecita porque no es. Traje a mi madrecita. Madrecita. Uy, mi madrecita santa. Sí, no. Está mal. Mi madrecita santa. Mi madrecita santa cuando sabemos que la mamá... Ella merece tranquilidad. No, mamá no son santas. No, mamá no son santas. De hecho, para ser mamá hay que abrir las patas. Entonces, ahí ya se pierde cualquier santidad. No quedan tan santas. Y hay que de pronto... Ahora se, pata, ahora se, ahora. Porque estamos en esa... Es como los patos que tú decías, ¿te acuerdas? Ahora se, ahora se, pata. En el chiste recurrente de los patos. El de los patos. El de que usted estaba... Que tú hacías como pato sacando el pato, pato, pato. Algo así. Ah, sacando las patas, sacando las patas. No me acuerdo cómo decía. Metiendo las patas. Metiéndolas a un galpón o una cajita. Sí, con hermandes, con hermandes, con hermandes, con hermandes. Es bonita. Entonces es, madre, ¿qué hizo? Madre, ¿qué hizo? Sí. Me gusta. O cuando uno, digamos, no sé, pues, bueno, pero sí incrimina. ¿Niero qué hizo? Bueno. ¿Niero qué hizo? Siempre se aprende. En este programa. En los impopulares. Siempre. Siempre. Llevando la información a otro nivel. Me encanta la actualización. Llevando conocimiento a los hogares colombianos. Pero a otro nivel. He notado últimamente que hay muchas parejas de esposos que oyen los impopulares. Que es plan oír juntos. ¿Esplash? ¿Esplash? No, es plan. ¿Usa esplash? No, es plan. Yo no uso esplash. ¿No usa esplash? ¿Es nunca usado esplash? No, es muy ñero usar esplash. Sí, es ñero. De una vez usé esplash. Esplash de ensalada de frutas. Es bien ñero. Por curiosidad. Se me está acusando. Es que ahora ya uno no puede decir. De clasista. De clasista. Que eso vendría siendo un comentario clasista. Hace 10 años lo acusan. Que decir que usar esplash es ñero. Entonces ya es un comentario clasista. Pero es ñero, marica, ¿qué hacemos? Pero es de ñero. ¿Y el de mandarín? ¿Me atacaron? El de coco. Esplash de coco. Es ñero así sea, no importa que sea Victoria's Secret, sigue siendo garra. Es que el olorcito, splash, es como... Es demasiado dulce. Es como jaraboso. 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 Buena jarabe. Es muy ñero, es asqueroso. Se le regó el jarabe. Se le regó el Roy Tustin. Sí, no, no, no. Lo han acusado de clasismo. Me han acusado de clasismo. Última, esta semana he sido blanco, objetivo. Pero decir eso es racista. He sido objetivo. He sido... Objetivo militar. Objetivo militar. Por eso la chaqueta. He sido target. Eso he sido señalado. He sido enemigo público. Ah, sí. He sido llevado a la palestra. ¿Public enemy? ¿Su mamá lo llevó a comer palestra? Me dijo, ñero, ¿qué hizo? Ñero, ¿qué hizo? Caminó a la palestra. ¿Qué quiere? ¿Pisa o palestra? Palestra, madre. Yo, madre. Se toma la de su palestra. Tu palestra. La palestra de Drácula. La palestra. La palestra de Chocolistro. Entonces, sí, he estado, he estado en la boca de manera injuriosa. ¿En la boca de quién? ¿En la boca de quién? De una comunidad. Es una minoría. ¿Hace parte de la comunidad ahora? ¿Es una minoría? Es una... Puede ser una minoría, pero que está a la vista de todos. Y que se vio, digamos, lo afectada emocionalmente por comentarios. O sea, usted está jodiendo comunidades, Checho. O sea, ya no son individuos. El destructor de comunidades. Soy el Thanos de Chapinero. Destruyó su propia iglesia. Puede destruir cualquier comunidad. Me llaman el Thanos de... El Thanos. El Thanos de Chapinero. El Thanos de... El Thanos de Chapinero. El Thanos de Chapinero. Porque él... Me gusta... Este capítulo se llama El Thanos de Chapinero. O El Thanos de Pavela Real. Pero estoy... El Thanos de Chap... Soy el Thanos de Chapinero. Catalina, Pablo, soy el Thanos. ¿Resulta? No sé si fui ligero en apreciaciones. Pero, pues... En unos días anteriores... Ah, también me criticaron que no se dice en días pasados. ¿Tampoco? ¿Qué días tampoco se dice? ¿Quién le dijo que no se puede decir en días pasados? No, en días pasados ni qué días. Pero, en días pasados, ¿quién le dijo que no se puede decir eso? La gente ahora que es lingüista, Catalina. ¿Pero cuál gente? La gente... ¿Cuál gente? La gente que nos mira. Está corrigiendo lo que marca. La gente que nos observa. Hablemos pasito, porque este... Ahora con esto de las chuzadas, no nos sabe si nos están chuzando. O sea, que nos están chuzando. Tampoco se dice lapso de tiempo. ¿No? Porque el lapso es... No, porque el lapso es tiempo. Sí, exacto. No, pero esto es la gente que está muy correctiva. O sea, corrigen a lo que marca. Entonces me dijeron, no, que no se dice que... Uy, que qué vomito decir qué días. Qué vomito. Bueno, qué días sí es ñero también. Qué días sí es ñero. Qué días sí está comiendo palestra. ¿Muy ñero? Sí. Se me hace coloquial. Qué días sí que le dije a mis amigos, ¿qué hizo? Pero si lo dice usted con ese tono, claramente va a cobrar ese... Y qué días... Así es ñero. No, pero si lo dice... ¿Qué días se estaba firmando un cheque? Ñero, Ñero. ¿Qué días se estaba hablando con Carlos Slim? Ñero. ¿Qué días? Nadie le cree. Y se dice, ¿qué días se está hablando con Carlos Slim? Nadie le cree. ¿Qué días es... Un presidente diciendo, qué días yo estaba... Ay, qué días. Ay, qué días. Ay, qué días. Nadie le va a creer. Qué días se estaba firmando el acuerdo de paz total. Ay, se acababa la paz total. Así que ya se estaba firmando el acuerdo de paz total con mi madrecita. ¿Qué días es ñero? Eso sí está re mal dicho. Re mal dicho. ¿Qué días? No se dice qué días. No, hombre. No, hombre. Lo va a escribir en su TikTok, entonces, para que me crea, hijo de puta, porque mirándolo a los ojos no me crea. Si usted quiere que Checho le crea, escríbale a TikTok en los comentarios. Sí, sí. Y entonces... Para que diga, me dijeron... Me resulta que... Me dijeron algo. Me dijeron. Dicen los chismosos. No, entonces, lancé unas apreciaciones sobre... ¿Sobre esas? No, fíjese usted, ahí tiene que no. No, eran de... ¿Agudas? Peyorativas. Peyorativas. Sí, eso son peyorativas. Eran, no eran... Eran observaciones agudas. Eran más bien agudas de un ojo clínico, un ojo entrenado. Ajá. Porque si algo tengo entrenado, ese es el... ¿Cuál ojo tiene entrenado? Si algo yo tengo entrenado, la pupila. El ojo que tiene pupila. Las vistas. El ojo que tiene pupila. El ojo que tiene musculitos. El ojo que tiene párpado. El ojo con pupila y párpado. Porque el que no tiene párpado es el ojo de Sauron. El ojo de Sauron. El ojo de Sauron. Paolo no tiene medio de Sauron. Se le ha visto el ojo. Se, 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 se va... Sentí un bajonazo de... De luz. De intensidad. De ojo de Sauron y pum. Sí. Pero hasta aquí hay, Dios verdito. Y aquí hay luz. Sí, aquí hay luz. Hay luz. Tenemos luz. Hay luz. Pero sentí un... Con un llamado a... Por lo de Sauron. A energías que no desconocemos. No puedo decir que son energías positivas o negativas. Pero energías. Porque somos canales. Energéticos. Energéticos. Puentes. Entre dimensiones, Catalina. Uy, estamos, pero... Y entonces... Puentes entre dimensiones. Sigo contando el tema que... Pero puentes de los que abajo pasaban carros o de los que abajo pasaban agua. Puentes con indigentes viviendo ahí. Debajo. Puentes con los que se cagan los indigentes allá. Esos somos puentes. Pero de energía. Pero interdimensional. Así, pero sin... O sea, así, pero sin caca y sin gamines. Lo mismo... Es que yo lo único puente que distingo es ser que tiene caca y gamines. No. Así tal cual. Y graffiti. Pero sin caca y sin gamines. ¿Listo? Puentes energéticos. Puentes donde paran los derrapios y escampar cuando llueve. Exactamente. Y entonces... Eh... Usé mis plataformas, mis redes sociales... ¿Zapates de plataformas? ¿Estás usando? Sí, ahora uso... ¡Suecos! Salí a mis plataformas. Dije, usé mis plataformas... Usé mis plataformas... Para lanzar los siguientes comentarios. Dije que... La comunidad... El cuerpo... El cuerpo de seguridad privada... ¿Los paracos? ¿Las convivir? No. El cuerpo... Estoy ya moviéndome como... ¿Qué se puede decir? El cuerpazo. El cuerpo... No, ¿por qué? El cuerpo... El cuerpo... De seguridad privada... Ah, ok. Vigilancia privada. Mal llamados... Mal llamados celadores. Los celas. Cela. ¿Usted le dice al celador de eso con... ¿Hola, cela? No, tipo decente. Cela. ¿Usted tuvo un cuento con un celador? Con Andresito. ¿Un cuento? Cuenta. No, yo... La relación estable con Andres, claro, claro. No, le pueden caer. Que usted amaba. Pero empezó por decirle, cela. Entonces... Vale, holas. Entonces... Eh... Le... No, sí, en el comentario decía, los celadores. Ah, ok. Y entonces resulta que... ¿No se les dice celadores? Que es un improperio para ellos. Decir celadores. Que los descalifica en sus... Es como si a uno le dicen cuenta de chistes. Es porque ellos no celan a nadie. Entonces decía, pero celadores. ¡Usted no es de mi conjunto! ¿Qué hace de mi conjunto? Ellos son... Vigilantes. Vigilantes. Que no se les puede decir celadores. Entonces, el término correcto es vigilante. Somos guardas de seguridad. ¡Oh! Preservadores del orden y la moral. Guardas. Preservan la moral del edificio. Preservadores de la democracia. O sea, básicamente era... No, de la democracia no. No, era... Es que era guardas de seguridad. La entrada y salida de carros. Guardas de... Guardas de seguridad. Guardia... Guardas. Guardas de seguridad. Guardas de seguridad. O sea... Y cuando uno arregla una chapa y le cambia las guardas. Es el guarda-guarda de seguridad. Ese es un celador. Celador de llaves. Va a cambiar los celadores de los llaves. No sé, marica me compro. El guarda-guarda de seguridad. El guarda-guarda. Sí, el guarda-guarda, pero entonces... El watchman. Entonces ahora toca decirles... Hola, guarda. Hola, mi guarda. Hola, mi guarda. ¿Qué hizo, guarda? Guarda, ¿qué hizo? Mi guarda. Mi guarda. Ángel de mi guarda de seguridad. ¿Qué dice mi guarda? Ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda. Pero ya se está comparando con entidades celestiales. Son ángeles de la guarda. Con ángeles de Charlie, pero de la guarda. De la guarda y guarda de seguridad. ¿Qué servicio presta un ángel de la guarda? Ahorita vamos a irme, coja la pluma. ¿Qué servicio presta un ángel de la guarda? Básicamente el servicio de celaduría. Sí. Ah, nosotros tenemos celadores celestiales. Celadores celestiales. Celadores invisibles. Ustedes atrasan las cosas de administración celestial, entonces estoy sin guarda ahorita. O sea que nuestros ángeles son costeños, básicamente. Nuestros ángeles... Ya usted, eso ya es una cosa... ¿Es peyorativo? Eso ya es un comentario peyorativo. No, o sea, lo dice... Es un comentario... Lo dice con alegría. Lo dije con alegría. Su guasa es que huele a sopa. Eso también es otro comentario. A botijuanas. Es que es un olor muy característico. Es un comentario... El olor a sopita. Ese es un comentario bastante peyorativo. Me da risa. Con el tema de los guardas. Huele a sopa. De los guardas de seguridad. Las garitas de guarda de seguridad suelen a oler a tu anita. Huele a sopa. Huele a sancocho. No, pero no es solo sancocho. Ojalá fuera sancocho. No es solo el mero... Porque... A cilantro. No, pero no es... No, es peor. Es una mezclilla. Es que usan esplans de cilantro. Es una mezclilla bastante rara porque sí... Huele, huele... Primero, el olor... Esto, no sé si ustedes lo han notado. Pero cuando... Una silla... Una silla... Y ellos usan... Ellos como se la pasan mucho tiempo sentados... Usan una silla. Le ponen... Con una ruana a una. Con una almohadita. Con un cojincito. Uy. Ese cojincito. Huele a cojincito. Para allá voy. No quiero saber a qué huele ese cojín. Para allá voy. No quiero... A sudor de culo de guarda. Para le olas. Para allá voy. Ese cojín. Ese cojín que es casi invisible. Cuando usted... Hay... O sea, usted... Si usted no pasa tantas horas sentado... El culo no le coge olor a... A cojín. Pero cuando... Usted pasa ciertas horas... Es como cuando usted... Esa azafata no puede volar más de seis horas... Porque se marea. Lo mismo pasa acá. Usted... Si pasa con el culo puesto... De manera... O sea, sentado en un cojín... El culo le empieza a coger un olor característico. Entonces, eso sumado al olor a coca... Eso es el olor de garita. A coca de almuerzo. A coca de almuerzo. Aclaramos. Coquita de almuerzo. A coquita de cilantro. Eso... Eso... Esas dos cosas... Se fusionan. Y ese es el olor característico. Pero sumado al olor de la cobijita que tienen siempre. Que la cobijita huele a... Esa cobijita, sí. A cobija de salador. A cobija, sí. No es nada malo. Sí existe ese olor. No, sí existe. Ese tampoco fue el comentario desafortunado. Eso lo estamos mencionando aquí y nos vamos a ganar. Digamos, si algún... Seguramente... Bueno. Amigo, yo también fui guarda de seguridad. En un motel. En un... En un hotel. No era un motel. No, no, no. Era una aparta... Aparta de estudios. Pero era una cosa... Y tuve mi cobijita. Pero no era un motel. ¿Tú no trabajaste en un motel? En un motel no. Mi mamá trabajaba en un motel. Ajá, sí. De hecho, la menor me va a preguntar como tres veces. Mi hermano menor fue guarda de seguridad también. Sí. Conjunto cerrado. Pero, ¿cómo así? O sea, tú una familia... Entonces tenemos... Y me encantó ese chiste. Porque yo también me vestí así. Sí. Bueno, pero entonces, ¿cómo es el chiste? ¿Cómo es el chiste? No, no, no. Queme el chiste. El asunto era que... El... El cuerpo de seguridad privada... Bueno, yo dije, los heladores. Los heladores... Se ven bien de uniforme. Sí. Los heladores lindos. No, pues digamos, su uniforme, su gepis, su... Hernández, su placa. Hay unos que tenemos placa. Es como una... Como... Que todavía se preserva algo como de... Presentación personal. Sí. Y como de institucionalidad. De milicia. De milicia. Hay como uno... Huele un tanto a milicia. ¿De dónde manda ahí? Sí. Pero una vez el celador cumple su periodo de tiempo en el trabajo, Tiene que despojarse de su uniforme para volver a su ropa convencional. Y vaya... Vaya que se ve... Un experto en modas. No, porque ahora yo no quiero ser experto en modas. Sino vaya que se ven bastante raros. Mal. O sea, se ven mejor con el uniforme. Es el único trabajo donde se ven mejor con el uniforme que de particular. No, pero yo creo que hay más trabajos donde pasa eso. No, yo sé que no. Yo sé que hay otros... Pero donde yo lo siento que es más marcado. Porque puede ser el obrero pues llega con su... Tiene que ir a... En cambio el celador hay un... Hay una... Hay un cambio muy marcado entre su uniforme y la ropa que tienen ellos de particular. Que uno dice... Pero ¿por qué no te compras primero empezando? Ropa de tu talla. Ajá. Sí, porque... Pero ¿por qué ese pantalón tan apretado? Pero... Ese jean tan roto. Yo estoy pensando y no he visto... No me he fijado en un celador de particular. Yo los... Uy, sí, muchos. Yo los he visto y entonces hay una cosa que uno dice... Pero... Pero... ¿Y por qué esa maletita tan chiquita? Eh... Por... Checho ahora es Pilar Castaño. Yo dice... Pero por qué... Adelante con la moda, Checho. No, no, no. No soy... No soy digamos una... O un celador de la moda. El celador de la moda. Perdón, el guarda de seguridad de la moda. El guarda de seguridad de la moda. No estoy cuidando las puertas de la... El fashion police de los zonas. No, no estoy... El fashion police de los guachimanes. No estoy yo... ¿Cuál es la tendencia de la temporada, señor Checho? No, no. Esa no es mi misión. Sino mi interés fue, digamos, meramente visual. De comparar cómo se ve blue, cómo se ven de uniforme. Y que es como que diametralmente opuesto a lo que representan cuando se ven. Que uno dice, este señor no es el que me cuida el edificio o el de colegio. ¿Usted no le daría confianza al celador vestido de particular para entregarle su vida, poner su vida en sus manos? Sí, digamos que un día dijeran, se revelan los celadores. Y ni mierda, no queremos venir más de uniforme. Nos vamos a... Digamos como una inteligencia artificial, pero... Digo, ni mierda. Creo ya. Pero los celadores. Entonces vamos, ¿no? Entonces vamos a trabajar, pero de particular. A Gin Day, básicamente. Gin Day, ¿eso no pasa? El día de Gin Day... Pagan mil pesos sin Gin Day todos los celadores. Entonces, llega... Usted, yo no confiaría. No confiaría en ese celador. Como que en serio... Me daría desconfianza. O sea, ¿en serio me vas a cuidar en mocasinas? Se ven raros, ¿por qué? Se ven raros, ¿por qué? A mí lo que me llamó la atención es, Checho, ¿qué hace mirando a celadores con jeans apretados? Es que ese fue el primer comentario. ¿Por qué ese jeancito tono apretado? No, no le veo yo ninguna mala intención ahí. No. Puedo mirar, estoy abierto a mirar todo. Mirar. Mirar no es morder. Mirar y no tocar se llama respetar. Mirar no puedo. Mirar no es... Y hablando entonces... Mirar no es deseor. Hablando de moda de celadores, empezamos el capítulo 188. De moda de celadores. Y entonces uno dice, pero, pero, ¿y por qué? ¿Por qué esa maletita de las chicas súper poderosas? Ay, sí, o sea, muchas... Se le quitan la maleta a las hijas. ¿Pero por qué? ¿Quién? O sea, uno dice... Uno dice, uno dice, vas, 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 vas pa' la casa. O pa' un toque de guaracha. He visto que las maletas de niñas las usan los celadores y los indigentes. Es verdad. Ese comentario estuvo más peyorativo. No, pero es verdad. No es peyorativo, es verdad. Hagamos una pausa y recapacitamos. Y una maleta de Dora la explorada. Sobre... No está mal. Al menos tiene maleta. Entonces, pero ustedes consideran que es un contenido clasista eso que estamos hablando aquí. Sí. No porque no se trata del precio de las cosas. Es decir, es que tienen que usar cierto tipo de cosas y no es cómo las están usando. No alcancé a reflexionar esto muy cortico. Yo sigo pensando lo mismo. Pues no prometo nada. Sigo yo con mi postura que no es un tema... O sea, no quiero sonar clasista. Nuevamente señalo lo que veo y ambizo ojos. No quiero sonar clasista, pero solo señalo lo mal que se visten esos pobres. Mentira, soné, soné como ese personaje de Capusoto. El que dice que está bien. ¿Cómo se llamó este personaje? Millie no sé qué. Millie Vanilla. Millie Vanilla. Soné como que decía... Mickey, Mickey Vanilla. Mickey Vanilla, sí. Millie Vanilla. Mickey, Mickey Vanilla. Es Mickey Vanilla. Entonces le pregunté que por qué si hay que ayudar a los ricos. Y por qué no hay que ayudar a los pobres. Sí, sí. Y él responde... Es que es muy fácil ser pobre. Sí. ¿Por qué ayudarlos aunque sean más mediocres? Cuando es más difícil ser rico. Y esas personas son las que hay que ayudar. Yo no quiero ser como Mickey y Coso. Pero ya casi. Esta vez. Ustedes sienten que ellos, digamos... Usted mismo dijo desde el principio que había destruido una comunidad. O sea, generé alertas. No la destruí, pero prendí las alarmas. Cada vez son más los heladores que yo no sé. ¿Cuántas gemas tiene el Thanos de ese? Chapinel. Las gemitas. En este momento ya... Son señoras. Cuento. La señora Gema. La señora Gema 1. Y aquí, ¿cuántas gemas me defiende? Doña Gema. No, pero varias. Son muchas gemas. ¿Por qué? Me acordé de Doña Flema. Doña Flema. ¿Por qué? Porque mire, mire, mire los comentarios. Y mucha gente me apoyaba. Me apoyaba. O sea, que sí están de acuerdo, pero los que no estuvieron de acuerdo eran los guardas de seguridad. Pues obviamente, tan huevón, si hablo fue de ellos. Pero ellos decían... Pero yo fui guarda de seguridad, estoy de acuerdo con Checho. Pablo, ¿cómo se vestía cuando era guarda de seguridad? Horrible. Pero es que ustedes tienen una relación sentimental desde hace años. Pero cuando conocí a Checho... No, yo conocí a Checho y... O sea, si yo le hubiera hecho eso cuando no éramos amigos, ¿ustedes se hubieran apotado conmigo? No. No. Ay, no. Yo, ay, yo. Ay, gracias, Checho. Gracias, señor. Vamos de compras. Y lo agarró de la mano y entramos a un coax y compramos ropita. A un nole. No, coax. No, pues tan gomelo. El cel a gomelo. Pero muchos... No, es que también ustedes están midiendo las cosas como viendo a los heladores como si fueran unas personas miserables. Y eso sí ya es lo peyoración. Pero nosotros no. Sí. Porque ustedes están tratando como... ¿Yo? Sí. Están viendo como, oh, pobres personas. No. Resulta que no. Vamos a... Nadie está diciendo que pobres personas. Que pobres diablos. ¡Ja, ja, ja, ja! Que pobres pseudo... Pero si estábamos diciendo que eran de los ángeles guardianes. Que pobres pseudo humanos. Cásame que trefes. Casi humanos. Bueno, yo dije que hablé de inteligencia artificial y eso, pero no, es porque sean brutos. Ah. Entonces vamos a ver que los comentarios de los vigilantes. Vamos a ver. Adelante con los comentarios. Dice aquí, la vestimenta depende de la personalidad de cada quien. Obviamente. Un comentario muy... Neutro, digamos. Ah, tibio. Fajardo fue el que escribió eso. Tibio. Tibio. Entonces vamos con... Pero un momento porque la vestimenta depende de la personalidad de cada quien, pero también del poder adquisitivo de cada quien. O sea, usted puede tener una personalidad, digamos, de millonario. Claro, claro, pero pues si no me alcanza, pa' Hugo Boss, pues me toca coa. O Plaza España. Aquí dice un señor. Hay mucha gente que se dice en la Plaza España. Un muchacho. Yo no sabía que había tanto celador en TikTok. Sí, sí, sí. Mucho está plagado de celadores. Por eso la inseguridad en Bogotá. Mientras que ellos se ofenden conmigo en TikTok, crecen los índices. Puede ser que mientras que le están respondiendo con ira, con comentarios desobligantes a su contenido cero malicioso, están unos apartamentos. Desalojando. Desalojando. ¡Señero, ¿qué hizo? Esperé que te conté tanto. Entonces, al final les vamos a dar unas cuentas de celadores que hacen TikToks mientras que trabajan. Voy a seguirlos. Es su turno. Recomendemos cuentas de celadores. Hoy vamos a recomendar. O sea, entonces aquí yo soy vigilante, dice acá un muchacho. Acá en la hoja voy a poner vigilante y TikTok. Sí, y creador de contenido. Yo estoy segura que sus celadores tienen más seguidores que yo. Seguramente. Sí, sí. Dice yo soy vigilante y no tengo que aparentar lo que no soy. ¡Ay! Un celador reflexivo. Pero tiene razón. Con autoconocimiento. Tiene razón. Con una autoestima fuerte. 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 O sea, él no se siente venido a menos porque le toque cuidar cosas de otras personas. Porque él es lo que es. Porque él es lo que es y no me va a aparentar lo que no es. Me gusta. Y no soy, además, para que más ropa si uno escasamente llega a dormir y vivimos más en el trabajo. De aquí evidenciando una situación de explotación laboral. Y también evidenciando que sí tenía razón en lo del cojín que huele a culo de celador que pasan ahí mucho tiempo. Aquí refutando o reivindicando teorías. Aquí dice... Aquí dice otra... Me encanta esa mesa científica. Es una mesa científica. Social, ¿no? Sí, claro. Científicos sociales. Dice otro... Otro... TikToker aviente. TikToker sabientes. Sí. Conocí a un vigilante ya de edad. Ajá. Porque en qué contexto lo conoció, no sabemos. No sabemos. Y salía después de turno con saco, corbata, pantalón, buenos zapatos y un portafolio. ¿Con el uniforme? Era corredor de bolsa. De bolsa de valores. Eso es un uniforme, dice la norma. Zapatos, corbata, pero lo que sobrará era el portafolio. Para despistar, pero él era el uniforme. Claro, se quitan el gorro y quedan como ejecutivos. Se quitan el gorro y la placa y ya. Y ya. Pero... Uno no sabe si es mesero o celador, corredor de bolsa. O estudiante del Sena. No, no, Cata, pero ¿por qué es eso? No, Cata, no. Pero véanlo, aquí hay otro comentario. Este comentario me da una gema del poder. A ver. Doña Gema. Aquí, esta es una gema. Aquí, aquí, ya agarré una gema. Doña Gema. Dice. Doña Gema, la agarró así del brazo. Trabajo como guarda de seguridad. Y es cierto, nos vemos muy chirretes. Tan bello. Después de salir de turno. Es que salimos cansados, papi. Ay, pero lindo, me gustó salte todo. Chima. Chima. Así es. Que dice Perro. O sea, sí. Perro, es verdad. El man es consciente de su gremio. Bien. De lo miserable y arrastrado que es. No, mentira. Pero... ¿Qué? Por ejemplo, hablando de gremios y eso, si deberían ponerle un uniforme a los comediantes. ¿Los comediantes con uniforme? ¿Los comediantes en chirrete? A mí me señalaron que me veía chirrete en ese video. Sería mejor que los comediantes... De saco y corbata. Forme como los vigilantes. ¿Me ve un chirrete ahí? Así no se ven chirretes. A ver, se ve... Se ve expansón. No, expansón. No recombina el pantalón. Se ve expansón. ¿Pansón? Sí, por el lado de la foto. ¿El pantalón es amarillo? Pero chirrete no. Pero chirrete no. ¿Ese pantalón es amarillo? No, es un pantalón color arena. Muestre. Sino que... Sí, es amarillo. Es amarillo. La arena es amarilla. La arena es amarilla. La arena es color arena. La arena es amarilla. Ay, un nuevo color. Color arena. Ay, pantalocito amarillo. Ay, mi santino de amarillo. No es pantalón amarillo. El que de amarillo se viste a su belleza se atiene. No. Así es. Pero es un... Ey. Es un pantalón amarillo. Si ya no saben cómo es lo de la teoría del color... Ajá. Entonces es un pantalón. ¿Y qué tiene que ver la teoría del color con su pantalón amarillo? ¿Qué es? Amarillo. Es un pantalón arena. ¿Qué color es la arena? Es mostaza. ¿Y puedo ser? Miel mostaza. Sacando colores. Bueno, entonces listo, no es amarillo. Pantaloncito, miel mostaza. Mi pantalón que es arena, color arena. Es un pantalón. ¿Pero es arena de gato? ¿O arena de construcción? Arena poposía. No, es un color... Arena militar, de camuflaje, táctico. Es que es arena de construcción, marica. Ni siquiera es arena de playa, que es más clarita. Es un pantalón, ey, de camuflaje. Arena de obra. Arena de obra. Con este pantalón puedo escabullirme. 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 Escabullirme en los desvieros. Pantalón táctico. De escabullirse. Ahí estaba yo. En la tatacoda. Táctico. Táctico del ombligo para abajo. Táctico. Esto que escabullirse así, patas arriba. No es azúcar. Ustedes están viendo colores que no son. ¿Eso no es azul clarito, esa camiseta? No, eso es gris. Aquí les puedo mostrar los colores ahorita originales. Es que las cámaras, pues, reflejan otros colores. Se ve azul clarito. Una cámara tan tónica. Esto, entonces, es gris. Bueno, digamos. Táctico. Listo, gris táctico. Gris táctico también. Gris cemento, porque son tres de arena y dos de cemento para hacer la mezcla. La cosa es que yo estaba táctico. Como un albañil. Táctico. Albañil táctico. Estaba moda táctico. La muflaje táctico. La pintica táctica. Me puse táctico. Muy bien. Me extraña que no sepan ustedes de la moda táctica. Claro. En eso ando yo. Entonces, me mencionaron que yo estaba, que no, que es que esa pinta, que usted se ve. O sea, los que usted criticó, lo criticaron. Ellos se volvió, ellos cogieron, o sea, como la misma energía de esa, y pum, me la devolvieron. Esa energía. O sea, vamos a ver rutinas, vamos a ver rutinas de celadores. ¿Qué más le dijeron? Pero era curioso porque ellos, yo les señalé su apariencia y ellos, era como una pelea de baile. Como una pelea de quien era mañero. Pelea en chirretes. Aquí dice. Sigamos con los comentarios. Los ofensivos, ¿ustedes quieren los ofensivos? Sí, obvio, obvio, porque los lindos, ¿para qué? Vamos con los ofensivos. Ya mismo, vamos con los ofensivos porque es que los ofensivos, sacaron, sacaron al baile bastantes. Ofenden, ¿alcanzaron a ofender? No, yo me, yo me relajo. Vamos con el primero. A ver. Bobo malparido. Así ya, de entrada. Empezó con ímpetu. A la nuca. Ajá, pataón a la nuca. Bobo malparido, deje de burlarse de los celadores. Pero el mismo, entonces, no dice guarda de seguridad. Por lo tanto, debe ser hijo de celador o... O novio. O novio. Sí. El hijo de cela. Gonorrea. Uy, pero ese fue otro. No, es todo junto en una misma, en una misma párrafo. Ok. Entonces ya vamos en una línea, va, hay tres improperios. Gonorrea. Pero celador no es improperio. Es el comentario feo. Era para no desaprovechar el chiste. Yo sé que estaba mal, pero... Gonorrea. No se ha visto la punta. No sé, aquí dice la punta del chirrete. No sé si se refería a... ¿Será que es disléxico y quería decir pinta? Yo creo que es la... Yo creo que es pinta. Pinta, pero no se ha visto la punta. ¿Se ha visto la punta? Pero usted se hace alcanzar la punta. Yo todavía me puedo ver la punta. Yo sé en quién estamos pensando todos, pero no vamos a decir... Que no puede verse la punta. Claro, pero hace años, yo creo. Yo levanto en la mano los que en esta mesa se pueden ver la punta. Yo no, porque no tengo. Levanten la mano los que han visto la punta. ¿Has visto la punta? Ah, pues sí, he visto puntas. ¿Listo? Entonces, doble punta. ¿Hemos visto la punta? Entonces, no está en esta mesa. Ninguno que no se haya visto la punta. ¿Alguien ha visto la punta de chirrete? ¿Le ha visto la punta de un chirrete? No, yo sí. Ah, pero no. Por detrás no vale. Por detrás no vale. No, yo sí he visto punta de chirrete. Punta de chirrete. Yo no. Entonces, ok. Que tiene y... Pero tampoco está en chirrete. Sí, punta de chirrete, sí. Y critica. Dice aquí, entonces vamos a leer todo. Bobo Malpario deje de burlarse de los heladores gonorrea. No se ha visto la pinta de chirrete que tiene y critica a pedazo de hijueputa. Es que se fue cargado. Pedazo. Y yo no me dice completo, sino soy un pedazo. Sí, es un pedazo. Ni siquiera es hijueputa completísimo, un pedazo. Y yo adquiere... Hay una gran diferencia entre ser hijo de puta. Le escribo a un hijo de puta. ¿Completo? Y un pedazo de hijueputa, sí. Yo le respondí luego. ¿Qué le respondió? Soy un hijueputa completo, a mí me respeto. Me dijo un pedazo. Le respondí luego con otro improperio. Con otro improperio. ¿Qué le respondió? Es que el man... Yo le respondí no, pero le respondí como... Decente. Decente, pero... Quiere escuchar su respuesta decente. No fue decente. Quiere escuchar su respuesta... Por favor. Pero ¿por qué no confía en la mamá? No, no, no. Los que no confían en que yo respondí de manera... Pero ¿por qué así? No, pero ustedes no... Quiere escuchar la respuesta decente. Me hurlo de quien se me antoje. Porque es mi cuenta. Si no le guste... Ah, pensé que es de mi cuerpo mis decisiones. Si no le gusta, entonces no la vean. Yo respondí a usted. Ah, ok. No, sí, sí, está... Estuvo decente. Pero luego recibo otra... Que ya no la tengo acá, pero la puedo... Metralletado de improperios. Sí, recibí un... ¿Qué le dijo? Entonces me decía que hasta marica debía ser yo... Que me ampue el culo... Que la la la... Y yo dije... La 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 sí. Y la la la. La la la. Y la la la. Todos los días. Y dije... Y la la la. Y entonces ahí yo respondí... Sí, soy marica porque me culía a su papá. ¡Oh! Y ahí... Se dejó lleno por el éxtasis de la pelea. Pero... ¿Ustedes creen? Metiéndose hipotéticamente con los familiares. O sea, así... Claro, sometiendo internalmente al padre. Hipotéticamente. Que le contestó, que le contestó. Pero me da risa esa de... ¿Cierra los ojos? En nuestra imaginación virtual. En nuestra realidad virtual. Tiene una relación estable con el papá del celado. No, lo someto. Lo sodomizo. Sí. No es relación estable. Sodomización. Y le pone una bola roja así en la gente. Se ven los domingos en el centro. No. Sodomizado. Yo sodomizo. O sea, la grosería que yo propongo... Es para que él se haga una imagen mental. Sí, pero antes de sodomizarlo se tienen que encontrar en alguna parte. Y que no sea el turno del hijo. Perdón, que tenga el turno del hijo para que no sepa que están saliendo. Que no esté dobleteado. Que no haga doble de turno porque sale mamá y no se deja. Vamos con otro... Ese fue un de los comentarios más... Hay más groseros, pero los borré. No me acuerdo. Este me pareció simpático. A ver. Este me pareció simpático. Comentario simpático. Y este de un señor que es de apellida Palomino. 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 Calcela Palomino. Ajá. Dice, llevo 26 años de vigilante, amigo. Ya es todo un profesional. Parece como si fuera el... El llanero. Me llegó el olorcito. El llanero. Llevo 26 años de vigilante, amigo. Ajá. Y he visto tus videos. Ah. Así. Un fan. Un poco decente. Y no creo que vistas mejor. Ni tengas las cosas y la finca que tengo. Tiene una finca. Entonces, más marica para que sigas el labor. De finca. Pues sí. Por lo menos que se vaya a cuidar la finca. De su propia finca. Y va a pensar en ese labor. Para que ya no seguiría ese labor. Y aquí... Este ya me lo había mirado. Otro menciona... ¿Quién se vomitó en el carulla? A quien le dieron... Ay, no me acordaba de... Ahora usted se vomitó en el carulla. No, pero sí es que ya están exagerando. Ya para ellos... El efecto Mandela fue que usted... Para la comunidad de guardas de seguridad, yo me... Pero es que hay una vieja rencilla con los guardas de seguridad. No, yo tengo un historial. Ya que menciona el tema de carulla, claro. Y hay un historial fuerte. ¿Quién se vomitó en el carulla? En el carulla. En el carulla. En el carulla. A quien le dieron un puño en la gueta. En la David Gueta. En la Chogueta. En la David Gueta. Le dieron su puñazo en la Chogueta. En la David Gueta. En la Gueta por borracho. Y no apersonarse. Oye, aquí hay un llamado a la... A la personación. Apersonarse de sus acciones. Por lo chimba este pedazo de mierda. Uy. Pero nunca me dicen... Nunca soy un completo. No soy un... Ni la mierda. Ni pa' eso, marica. Pedazo de mierda. Soy un pedazo. Pedazo de hijo de puta y pedazo de mierda. Oye, he visto reiterativamente que el pedazo ahora hace parte de las groserías. Pedazo de marica. Pedazo de... Ay, no, mentira. Oye, sí conservo la otra parte con la otra pelea. Dice acá. Pero... Bueno, les ha dicho que me voy a pelear con el otro. Y entonces dice aquí. Checho chupa pollas negras. Es un celador, claramente. Chupa polla negra. Me dice a mí. Sí. Pero se nota que es gay. Cada cuanto le surten ese culo roscón. Es que estuvo feo. Está chistoso. Que le surten. A mí me hubiera dado risa, man. A cada cuanto le surten el culo roscón. Yo le hubiera puesto miércoles y jueves. Ya. Llega el camión. Llega el camión y me sube. Depende de que venga el camión. Atención. Atención. Este coche está retrocedido. Ese culo roscón. ¿Venimos a surtirle el culo roscón? ¿Esta semana vas a dar surtido pa'l culo? No, señor. Esa semana no. Ah, bueno. Está lleno. No se ha vendido mucho. ¿Le recogele más el culo? Te he surtido pa'l culo que está semana. Le tengo promoción. Le traigo otro producto pa'l culo roscón. Y entonces. Te he surtido pa'l culo y le traigo chivior. Y entonces dice acá. Jalador. Que le surten ese culo roscón. O solo se mete. Es que. Ya. Tiene una imaginación poderosa. Mi chiquito. Pero. O solo se mete el dedo. Y el culo. Es una fijación. Todo es el culo. Que tiene con el culo. Cuando crearon los maricas. Sí. Es que. Cuando crearon los maricas. Como si. Una vez. Si los maricas. No tiene nada que ver. Y usted. Si puso el culo. A hacer otra cosa. Esa no la entendí. Dice. Cuando crearon los maricas. Y usted. Si puso. El culo. A hacer otra cosa. O sea. Se le distrajo el culo. En vez de tener. No entendí. Esa grosería. Le salió mal. Muchacho. Esa grosería. Y ahí fue cuando yo. Lancé. Mi grosería. Que se le comía al papá. Que. Que si era. De la comunidad. Ajá. Eh. Porque sostenía. Relaciones carnales. Sodomitas. Encuentros. Sodomitas. Se quiera decir en cuatro. Encuentros. Encuentros en cuatro. Ah. Sodomitas. Encuentros. Con el progenitor. Y el hermano. El papá del hermano. No. Es que me abandonó. Apareció. Estaba con Checho. Ay. Tráiganme a mi papá. No lo sé. Va por iglesia a mi papá. Que si me mandan. Lo de la alimentación. Está demandado por alimentos. Eso fue. Las groserías. Bueno. Pero ya sanó su corazón. Ya se siente mejor. Ya. De. De. De por qué por. De. De los improperios recibidos. No. Nunca me lastimaron. Realmente. O sea. No me siento. No. No. Nunca me lastimaron. A mí. Acordé. No. Sí. Yo no. Me puse triste. Mucho bien. Pero a mí honestamente. Eso me. 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 Me genera. Digamos. Como. Un. Un tantito de gusto. Porque quiere decir. Que la. Que la observación. Sí. Caló. O sea. Cayó. Certera. Donde era. Como. Escupitajo. En ojo de salado. Ah. Como así. Con ese. Ese. Con ese efecto. Tipo. Que se sale. Sale. La mota. En espiral. Exacto. Sale la mota de flema. Me. 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 Acertar. Con una observación. Que genere. Controversia. Este tipo de. Sí. Y. Y no porque yo. Sea. Bandos. Sino genere. Como eso. Bandos. Debate. De intriga. Claro. Sí. Debate. Soy el Vicky Dávilo. El Vicky. El Vicky. Sátiro. Vicky Dávilo. El Vicky. Sátiro. El Vicky. El Vicky. Eugenio. Vicky. Eugenio. Dáviloñeros. Bueno Vicky. Eugenio Dávilo. Vicky. ¿Qué hizo? Vicky. ¿Qué hizo? Ese soy yo. Bueno. Muy bien. General. Bien. Eso. Bien. Y también tuve. O sea. Generé otra controversia. Sobre el tema de. De las. De los contenidos Only Fans. Pero entonces sacamos pausa. Y. Ay. Eso sí lo quiero escuchar. Y. Y. Hablamos de los contenidos de Only Fans. Adelante. Victorio. Eugenio. Con el siguiente reportaje. Eh. Estado. No sé. Generando. Controversias. Controversias. No. Pero pequeñas controversias. Chiquis. Pequeñas controversias. Pensé que iba a decir como la cosa política sigue moviéndose. Pequeñas controversias. Eh. Al interior de las. Eh. Redes sociales. Ajá. Mi segundo planteamiento. ¿Cuál fue la segunda que acababa? No. Planteamiento. Ah. Perdón. Mi segundo. Se hizo el planteamiento. Planteamiento dental. Planteamiento dental. Planteamiento dental. Mi segundo planteamiento. Obedece. ¿Son o no son? Seemos. Seemos. ¿Qué seemos? Son chiqui. Chicuelas. Chicuelas. Chiquillas. Las. Son o no son. Prostitutes. Las chicas que camellan en OnlyFans. No. Depende. ¿Es prostitución? ¿De qué depende? No, no. Es prostitución. Es prostitución. No. O sea, ya. Sí. No. Entonces. No, no. Es prostitución. Yo tengo que acabar el debate. No. No. Párenle bolas. Se planteó esa hipótesis. Se somete en una rutina. Yo. Entonces. La rutina habla de. Que una chica me señala precisamente eso. Que dice que no. No es. Dice que no es prostitución. Entonces. Le digo. ¿Qué es? Entonces. ¿Qué es? Me dice que es profesional del entretenimiento. Ajá. Para adultos. No. Simplemente dice. Prostitutes. Profesional del entretenimiento. Y yo digo. Profesional del entretenimiento. J. Mario. J. Mario tenía OnlyFans. No. J. Amario pelaba culo. No. ¿Qué? Marica. Al final. J. 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 De razón. Estaba tapado. J. J. Marica. Lo que uno se entera. Yo. Yo quiero mirar. Por pura curiosidad. Pues. Solo era presentador de televisión. Y presentaba otras cosas. Profesional del entretenimiento. Pero. Como. Es que me. Me. Genera duda. Me. Inquietudes. ¿Por qué. Denominarse. Las. Chicas. De OnlyFans. Profesionales. Del entretenimiento. Pues. Porque. Entretienen. Pero. ¿Qué las hace profesionales? Eh. Las horas de. De trabajo. ¿No? Como cualquier profesión. Que cobran un jurgo. ¿Qué le certifica el profesionalismo? Pues hasta donde yo sé, tienen capacitaciones, estudian para eso. No, pero eso, unas, otras sí, otras no, pero ¿quién nos dice que sí son profesionales? Tendría el mismo debate con muchos comediantes. Ah, no, seguro. Seguro sí, pero a lo que yo voy, me cuestiona mucho el tema de llamarse profesional del entretenimiento frente a otros oficios que sí pueden ser profesionales, o sea, sí tienen una carga profesional, académica, etcétera, etcétera, de horas de trabajo. Supongo que hay niveles como en todo, pero sé que sí tienen capacidad, o sea, sí tienen que estudiar, por lo menos en los estudios webcam, sí tienen que capacitarse y estudiar y hacer una inversión, pues, para ejercer su profesión. Eso es una cuestión, o sea, las chicas webcam, pero estamos hablando más de una muchacha que simplemente abre su OnlyFans porque he pagado, ¿acepto? Ah, ha pagado. He consumido de ese, de ese basú, de ese néctar del demonio. He consumido de ese néctar de Satanás. O sea, usted paga por pagiarse. Allá, para allá, para allá va el chiste. Eso era gratis, checho, eso era gratis. Para allá iba el chiste, que decía, yo porque llegué a este punto, porque esto... Le puso tarifa. Porque estoy yo pagando... Saquen los OnlyFans a su mano. Pagas de 12 dólares. No, Arellano. 12 dólares. 12 dólares por uno correrse, correr, o sea, estimularse el ganso a 12 dólares. Por calentarse la mano. Entonces yo decía, ¿a quién es el profesional? ¿A quién, entonces? Pues siguen siendo ellas. No. Entonces es como que he visto... Yo, honestamente, he pagado a OnlyFans tres veces. Tres veces he pagado a OnlyFans. ¿Y qué lo motivó a hacer la compra? La publicidad. No. Me motivó que, por ejemplo, en una ocasión, en un show, la chica estaba ahí en el show. Y entonces siguió como a todos los comentarios que se presentaron esa noche. ¿Y entregó tarjetas? Y entre... No, marica. Y entre todos dijimos... Uy, eso se percibieron a esa pelada. Uy, eso estaba ching, va a esa china. Y a todos nos siguió. Uy, sí, que bueno, rea, rea, espera, tal. ¿Cuándo? Entonces, no, pues sigamos. Y entonces todos éramos comentando. Oiga, está buena la china. Empresaria, marica, visionaria. Y paga, y paga entradas. Paga la bolas. Hace la inversión, paga la entrada. Patricio, no sé, en la cruz. Básicamente recuperó lo de las boletas. Estoy seguro que no, usted no fue el único que le pagó. Ella dijo, no, yo recupero lo de mis entradas a cada uno de estos manes. Entonces, reina, si eres inpopular, le doy a mis respetos. Y entonces... Y entonces, claro, cuando todos... Diez luquitas al neque de ella. Empezaron todos a decir, no, usted sí siguió a esta china. Entonces, oiga, sí, está re buena. Y entonces, ok, cuando empecé a mirarle fotos, así nomás las fotos que tenía en Instagram eran como bastante sugestivas. Monstruonas. Provocadoras. No. Provocativas. Mucho. Y entonces yo seguí estalqueando. Tipo la ex novedad de un comediante que conocemos. Más. 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 Bastante atractiva. Sugestiva, sugerente, muy engalochadora. O sea... Sugerente de su propia empresa. Sugerente. Y entonces... Y entonces seguí indagando y llegué al... A la cococha. Llegué, no. Al punto donde quieres más, paga. No, ahí en el Instagram no estaba mencionado... Que ya tenía OnlyFans. Que ya tenía OnlyFans, pero yo dije... Pero sí mandaba a otras cuentas. Ajá. Entonces seguí y miré más y seguí mi investigación. Porque aquí la noticia no para. Lo que se le paró fue otra cosa. La noticia fluye. No sé por qué todo estoy llevándolo. Se le llenaron los cuerpos cavernosos de la noticia. Noticiosa. Y eso, porque la noticia. ¿Y esto? La noticia. Abrotando la noticia. Estimulando la noticia. Agarrando la noticia. Matando. Ahorcando. La noticia. Jalando la noticia. Así. Jalando, despescuesando la noticia. Deslactosando la noticia. Y entonces sigo yo indagando y llego. Llego a la matriz. Al epicentro. Tiene fotos de la matriz. Un severo OnlyFans. Es raro. Primero OnlyFans con colonoscopia. Entonces llego yo al punto. Al epicentro. Al link. Que nos lleva. Yo decía. Ay, encontró. Encontré. Encontró. Y pum. Entré. El dorado. No. Llegué y miré. Tal. Cinco dolaretes. Ah. Yo dije. Cinco dolaretes. ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Qué? ¿20 luquillas? ¿Qué más da? ¿Qué se pierde? Dije. Cinco dolaretes. Veinticinco luquillas. ¿Entro? Entro. Entré y dije. ¡Oh, Jesús! ¿Por qué? ¿Por qué me habían privado de eso? Y Jesús se hizo en la. ¡Uy! Gracias por pagar, checho. Y el ángel de la guarda. Al otro lado. ¡Oh! Los tres. ¡Oh! ¿Cuánto fue? El diablo también. ¡Oh! El Espíritu Santo. ¡Oh! Y él se lo habló. ¡Oh! Todo. O claro. O. 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 Sagrado. Oye. Jesús. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué? Qué bueno. Yo, claro. Ya, pero. Uno hace su cometido. Estruja. La noticia. La nutria. Estruja la noticia. Uno estrujando la noticia. Pero ya después. Dije. Qué idiota. Soy un idiota. Qué vacío. Esto me. O sea. Yo. Jalándomela. A veinte mil pesos. El. El. ¿Cuánto niño aguantando? El jalón. El jalón. A veinte lucas el jalón. Se llama este. El jalón de gasolina. Pero recayó. Marica. Subió el jalón. El jalón. Subió. A veinte lucas el jalón. Está carísimo. El jalón a veinte lucas. El jalón a veinte lucas. El jalón. No. Recaí otras veces. Eso escribiría el que le comentó. Gueta. Por curiosidad. Por curiosidad. Porque uno dice. Yo esta pelada la he visto. O la. O la. La sé que existe. Y entonces uno quiere. O sea. Uno dice. Uy esta china. Quiero ver. Como se vería en bola. Sí. Es. Esa. Esa. Es el trucazo. Es eso. O estudiar medicina y atenderla. Que se me hace. Sabe más calmo. Un poco más costoso. Pero es eso. Entonces uno. Dice. Uy esta. Esta. Tal pelada que. Sé que. Que está. Que está ahí. O sea. No es como que. No. La modelo sueca. Y me puta tetona. Me vale verga. No me interesa. Es la que conoció. La chica real. No que conocí tampoco. Le puedo escribir. Que uno dice. Esa seque. Está. Por ahí. O sea. Que si uno dice. Real existe. Exacto. Eso. Tangible. Entonces uno mira fotos. Y uno dice. Está re ricarda. Re ricarda. Y uno dice. Quisiera yo. Acceder. Carnalmente. No. Quiero acceder a otro tipo de información. Sin tanta ropa. Ah. Entonces uno dice. Ah. Yo quisiera. Y entonces. La perra. El truco maldito. Quiero olerle la genia. Quiero saber si usa o no splash. Y el truco maldito. Es que eso no. O sea. Claro. Usted dice. Bueno. Pagué cinco dólares. Y. Tengo acceso un mes entero. Pero usted ve eso en un día. Y al día siguiente. Ya lo vi. No hay nada. Ya tú. Usted es que. Igual ve y se la jala con la misma. No. Así es el amor. Checho. Así es el amor. No hay nada. Ya usted dice a mí. Ya no. Ya es como. Ya no se le implan. Así es el amor. Yo con estos veinte lucas hubiera comido pollo. Pollo con plátano y queso con bocadillo. Y hubiera chupado el hueso. Hubiera mordido algo. Y se compró un pollo y la ve y muerde. No me alcanza. Que sea un plancito. No me alcanza porque. O es pollo o es OnlyFans. Hubiera tenido que invertir ya más dinero. Claro. Cambio con esos veinte mil pesos yo hubiera comprado un cuarto de pollo. Pero es lo que yo hubiera hecho con los veinte mil pesos. Aquí cerquita a tres cuadras hay un asadero. Y venden un pollo decente. No será el mejor pollo de la ciudad. No es pollo San Roque. Pero es un pollito. Pero es comestible. No. Comestible no. Está bien. No es el pollo de ara. No es el pollo de ara. No es ese pollo seco. Que se está cocinando con una lámpara de luz. No. Es un pollito fresco. Es suro. Es un pollito fresco. No. No tendrá el mejor adobo para darle sabor. Pero está bueno. No. No. Arregle más ese pollo. Porque ya nos estabas imaginando. Es un pollo bueno. Que no tendrá el mejor sabor. No será el pollo más fresco. No será el pollo más higiénico. Pero. No será el pollo con el mejor color. Con el mejor. Pero. Pero está bueno. No será el pollo más sano. Pero. No será el pollo más nutritivo. Que tenga. La mejor. Porcentaje de proteína. Pero. Aguanta. No. El pollo está bien. Ajá. Yo honestamente. Tiene buen aspecto. Tiene buena pinta. Tiene buen sabor. ¿Habrá mejores? Seguro que sí. Se ha enfermado. A mí no me ha dado nada. No me ha dado salmonella. Parvovirosis. No me ha dado nada. Está bien de colores. Que le ha dado. Está bien parvovirosis. Sí. Yo sé que le da a los perros. Pero. No me ha dado ninguno. El parvovirosis. Chuchito con parvo. Parvovirosis. No me ha dado parvovirosis. No me ha dado moquillo. Nada de eso me ha dado. Radia tampoco. No. El. 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 El pollo me ha tratado bien. Es un pollito chimba. De sabor bien. Y yo lo complemento. Yo siempre pido. Yo siempre pido. Plátano con queso con bocadillo. Es un gran plátano. Y. Una bebida. Y eso me vale. Veinte lucas. Esperemos que Catalina se recomponga. Está pensando en la parvovirosis. Ella está pensando en cómo me vería yo con parvovirosis. No sabe. Palabras. Catalina es como Homero. Que no pueden decir la palabra teta. Porque. Oh. Dijo de teta. Hay palabras que desactivan o activan unos comportamientos. Palabra parvovirosis. Vean cómo la volvió. Veanla. Es como una kriptonita. Si usted quiere. Si usted pelea con Cata. Diga parvovirosis. Diga parvovirosis y ya. Ya se le pasa. Y la desmantela. Es que suena. Es que suena. ¿Sabe qué suena a parvovirosis? Suena como a un virus que no se ha graduado todavía. Sino que está todavía aprendiendo a hacer virus. Está en parvo. El párvulo. Párvulo. Párvulo virosis. Demasiado chistoso. Entonces ya está luego el ya. El bachillerato virosis. Que ese ya es un virus que ya está. Eso me hubiera. Eso me hubiera comprado yo. Con las 20 lucas. Con las 20 lucitas. Pero decidí. Y en otro. No, pero ya después. Ya después dije. Y una vez sí. Pagué por. Las tres veces. Una de esas. Dos por chicas. Como que dije. Eventualmente. O las he podido haber visto en un show. O algo así. O sé que. O me dio un like. Y de pronto. Dijo esta chica. Está ilusión. Y uno de pronto. Dijo. Uy. Ah no. Entonces ya. Ay OnlyFans. Eso ahí no hay nada. Eso ahí no hay nada. Ahí usted no va a entrar. No va a hacer nada. O sea ahí no hay nada. No, no, no. Cuando ahí dice OnlyFans. Pero paga. No hay nada que hacer. Y otra vez. Había una. Una vieja que era como una modelo. Ok. Que esa seguía comediantes. Ya hace unos años. Y a mí. Y yo hablaba con ella de noche. Pero. Nunca era en tono sexoso. Ni nada. Filosofando. No era como charcarreta. Pero pues claro. Yo decía. Usted ya está. Usted ya está muy buena. Qué horroría. Pero ella seguía. A muchísimos comediantes. Ajá. Y eventualmente había una charla. Pero ni siquiera que eso no se pegará hacia charlar. Sino que para irle charlaba a uno unos quince o veinte minutos. Y ya. Chao. Se desaparecía. Amorando clientes. Amorando clientes. Sí. Yo no sé. Oiga. Claro. Y es el ganso. ¿Sabe? Y luego. Llega el señor Chucho Arias y me dice. Yo le mostré a él. Porque la vieja. Monta una foto. En una ocasión. Con este. Cantante de reggaetón. Con. Con. Nómero. Duos de reggaetón. ¿Dúos? Duos. Garzón y collas. No. Yo no sé. De reggaetón. No, no, no. Está Wisin y Yandel que es uno. Sion y Lennox. Sion y Lennox. Ok. Entonces ella monta foto. Con. Con. Creo que es con el negrito. Sion. Sion. Ah, no. Es el Lennox. Lennox es el negrito. El negrito no el rasta. Ah, entonces. Sion. Está con ese negrito que es. Sion. Parece como salcero. Sí. Y ella monta una foto así con el. Yo. No, güey. A mis socias. O sea, como que. Sion. Esa y yo se tenían conciertos en Medellín ese día. Ah, que llegó todo drogado. No sé. No, otra vez. Sion llegó todo. Entonces ella monta foto con el man. Y yo le dije. Uy, esta socia. Esta es fulana. Ya es grande en ligas. Ya está como. Sion y Lennox. Y ya como que foto así los dos solos. Ya, uy. Sopas. Y le comentó al señor Checho Arias. Le digo. Y esta fulana. Ta, tin, tan, tan. Pasa el tiempo. Ajá. Y. El señor Arias me hace llegar unas imágenes. Con el only de la señorita. Ah, o sea, Checho entró primero al. No, él me dijo que lo había. Es proveedor. Que lo había. Que esas imágenes rotan. Ah, sí. Que hay una comunidad de guerreros silenciosos. Que se comparten las imágenes. No. Que han caído en estofas. Que hackean. Le hackean el. Robando a las niñas. Los servidores. Robando a las niñas. A las pobres. No. Que hackean. Y usted puede encontrar esos contenidos en Reddit. Y en. Y Checho es hacker. Telegram. Checho aparte de ser buen papá. Es hacker. Es buen papá. Buen esposo. Buen amigo. Y hacker. Vea pues. Entonces. No, no sé qué se las pasaron. Y entonces. Yo dije. Y me quedó. O sea. Me pasó unas cuatro fotos. Pero es que la. La muchacha era bastante estimulante a los ojos. Entonces. Yo dije. Tengo que. Tengo que ver más. Como un drogadicto. Realmente. OnlyFans es un bazuco. Es un bazuco. Es un bazuco. Y si usted está. Muchacho. Si usted hoy está escuchando esto. Y tiene. Va a cómprase un pollo. Si usted está intentando. Un pollo le va a salvar la vida. Su bolsillo. Si usted ha pensado. ¿Qué? ¿Será que me gasto esos 10 dólares? Viendo ese culito. No lo haga. Véame. A dónde me llevo. Uy. Pese a que decir. Véame a mí el culito. Abrigo OnlyFans. El OnlyFans de Checho. Véame a mí. Véame a mí. El culo peludo. No. Véame lo que me he convertido yo. Ah. No, mentira. Y ya después. De esa última. Claro. Caí otra vez en esa perra trampa. Pero. Tres veces. Tres veces caí. ¿Y cuánto tiempo entre una y otra? No sé. Debo ser un mes. Un mes, un mes, un mes. Ah, fue una seguidilla. Una temporada. Sí, no, no. O sea, usted queda como prevenido y no dice, no voy a volver a caer. No voy a volver a caer. Pero. Y al mes usted ve algo así que le, ay, maldita sea, quiero ver más. ¿Pero en junio ya? No, yo ya no volví a pagar eso hace harto. Ya no soy con su... Ya salí de esa droga. Yo también pagué. Yo pagué. Yo pagué una vez. ¿También pagaste OnlyFans? De una chica que seguía en Instagram. Divina. Así. La misma terapia de CH1. Y usted decía, no. Perra mía. Oh, guau. Quiero ver. Oh, guau. Y hacen un link. Entra. ¿No quieres más? Entra. Y entré y pagué. ¿Cuánto pagaste? Creo que pagué 12 dólares. Uy, pero esa jala de gancho es tu más cara. No, no voy a jala de gancho. Ay, no. Es peor, María. Es peor. Porque las fotos no tenían... Las de OnlyFans tenían ropa. Y yo caí en un timo. Yo, pero son las mismas de Instagram. ¡Maldita sea! Y eran imágenes religiosas. Eran santos. Dice, ¿qué haces aquí, cochino? No. Perdiste plata por cochino. Yo abrí. Perdiste 12 dólares. Y eran sacudas tadeo. Ella orando. Ella haciendo el rosario. Así. No, yo sí vi. Debo aceptar que vi un... O sea, la primera noche que usted ve. Pues sí. O sea, como que uno dice, guau, guau. Sí, ya. Pero después es como... A los... Al rato usted debe haber cometido el ilícito. Ya se le baja el efecto. No, usted dice... Ay, vida perra. ¿Para qué me gaste esa plata en esa mierda? Se subió la luz. Es una iluminación. Es una señal. Muchachos. Hoy estamos dando un consejo divino. Porque somos puentes energéticos. Acuérdense del comienzo. Amigos, jalarse el ganso es gratis. La imaginación. La imaginación es lo mejor. El resumen de esta conversación es... Uf. Jalarse. A 20.000 la jalada. Ahorcar la nutria es gratis. A 20.000 el jalón. Se llama a ese programa. Acuérdense. A 20.000 el jalón. No lo olviden. A 20.000 el jalón. Todo mal. No es más, muchachos. Ya vamos una hora y diez. Pausa y saludos. Pausa. A 20.000 el jalón. Así. Un mundo y diez. Así. El OnlyFans. Es un mundo donde tú puedas jalártela. En OnlyFans. Ahí saludos. Tengo un saludo para Dani.elTriana. Dice así. ¿Qué se dice, Paulo? Saludos desde Malta. Malta es... Una isla donde está... Una isla, sí. Está llena de colombianos ahorita. Llena de... Pensé que de Ponimalta. De Ponimalta. La Ponimalta. La ponimalta. Arriba... Allá importa en la Ponimalta. De allá viene la Ponimalta. Se abre la llave y sale Ponimalta. Sí. No sale algo sino Ponimalta. La gente se baña con Ponimalta. En Malta, claro. Pues si están en Malta. Claro, pura Malta. La gente que está en Cerdeña, pues toda basta. Cerdeña. Cerdeña. La gente es Cerdeña. Cerdeña. En Cerdeña, sí. Así es cada región. Claro. Dice mobs arriba, o sea, traperos arriba. Con la clineración y disguaceración. Disguaceración. Los escucho desde enero, aunque había visto el capítulo con Franco recién salió, pero no profundice en su momento. Hoy, a punta de Spotify, mientras trabajo, ya voy en el capítulo 164. ¡Ay, qué bendición! De tanto escucharlos, he llegado a la conclusión que ustedes tres son almas gemelas. ¿Almas emelas? Somos almas emelas. Emelas. Solo escuchar cómo se complementan. ¿Almas y muelas? Sí, almas y muelas. Almas y muelas. No sé. Solo escuchar cómo se complementan el uno al otro en las locuras. La manera en que la embonan y se sigue en la cuerda. ¿Embonan? Embonan. Dijo embonan. Nada más escuchar cómo salió Oble Norreada, cómo los conoce a Cata y al viejo Checho cuando están borrachos porque gritan quiere cacao. Es una complicidad implícita en la locura y la amistad. Implicita en la locura y la amistad. Acá pido un saludo, pero no sé si hacerlo porque está muy largo. De pronto lo deba para la próxima. ¿A quién? Dice. Me gustaría que Botoncine intentara reconciliar a Cata y a Rodolfo, el perro gallego. No. Y no se puede. Por medio de una meditación. Pero algo sale mal y entre los dos lo putea. Uy, no, pero es que ha hecho ese sketch. Es una novela. Es una película. Dani, le debemos eso, pero ahí está el saludito. Bueno. Debemos el sketch. Debemos el sketch. Yo aquí tengo un saludo para Karen Camargo. Que realmente no es para Karen Camargo, sino para Brian Moreno, que es el esposo de ella. Entonces dice, hola Cata, quisiera, si es posible, un saludo para mi esposo, Brian, de parte del perro gallego o cualquier personaje que se asome por la ventana de ese inquilinato impopular. Y si no es mucho pedir, un tranquilo gordito, ya que está cumpliendo 40 años y está en crisis. Está en crisis. Está en grises. ¿Está en grises? Está en grises. Está en grises. Tranquilo gordito, que eso cuando cumpla 40 le ama. Digo, tranquilo gordito, que eso cuando cumpla 50 le ama a tus ocho. No, señor. No, no. No se preocupe que todo va a mejorar. Se lo digo yo porque yo era una ardilla de la calle. Y ahora es una ardilla de 17 años y te habla como un idiota. Y a mí ya me empezó a ir bien. ¿Desde cuándo le empezó a ir bien? Desde hace como dos días que ya tengo casa y ya tengo una comida al día. ¿Y dónde está viviendo? Realmente estoy pagando una habitación. ¿En dónde? ¿Cómo es que se llama ese barrio? Ese en las cruces. Uy, no, va re bien, claro. Pero ya soy re bien, re bien proyectado hacia adelante. Si en dos días no lo han matado es porque va re bien. Me ofrecieron trabajo y todo ya en el barrio. ¿En qué? Llevando unos envueltos que ponen feliz a la gente. ¿Envueltos felices? Sí, ya yo no los preparo ni nada. Ya los preparó otro señor. Por eso abrió un Instagram que se llama arroba envueltos felices. Y entonces yo dije, ah, no, si él me comía, no es legal. Entonces le va a llevar un envuelto feliz a Brian. Para que se ponga contento. Bueno, bien, para que supere la crisis de los 40. ¿Cómo así que la crisis de los 40? ¿A uno le da crisis, Catalina? A mí no me dio crisis. ¿De nada? No. ¿O sea, nunca ha tenido un... No, crisis sí he tenido, pero a los 40 no. ¿Y Pauros cuando pasó de 39 a 40 le dio crisis de algo? No. No, eso no va a dar crisis. No hay tiempo para crisis. Es que me da miedo que me den una crisis o algo. A mí me dio crisis a los 30. ¿Me ayudan si me da crisis? Sí, sí, claro, yo le ayudo. Pero que a los 30 no me dio nada. ¿Qué tal que me da a los 40? De pronto le da a los 40. De pronto le da a los 40. Muchachos, tengo miedo. ¿Qué edad? ¿Qué se siente? No, pues a mí no. ¿Cómo? Ay, no he hecho nada con mi vida. No me dio crisis. Ay, no es que... ¿Y si me da qué les digo? ¿Cómo les digo? Medio crisis. ¿Cuál es la clave? Usted dice, no, me dio crisis. Hace pís, pís, pís. Sí, digo así. No, me dio crisis. Hace pís, pís. Bueno, que tenga otro saludo. Listo. Hola, Katica. Buenas noches. Ando consumiendo su heroína auditiva desde hace mucho tiempo y quisiera saber si es posible acceder al Digiturno. Tengo entendido que no se requiere pagar, pero si hay que pagar el turno, dí de Luquitas al Nike de One. No, no hay que pagar por el Digiturno. Me encantaría que me tuvieran en cuenta para los saluditos del próximo capítulo, si es posible. Una amiga o odontóloga está cumpliendo años el próximo 21 y me encantaría que doña Irma la felicitara de mi parte. El año pasado estuve por Colombia y quedé totalmente enamorado de esa niña cuando la vi, pero lamentablemente no pude hacer mucho y me devolví a mi ciudad de residencia en Australia. Además, ella terminó una relación de casi 10 años y si doña Irma le puede dar algunos consejitos para que siga adelante. El nombre de ella es Diana Forero. Uf. Consejos. ¿A quién se le ocurre pedirle consejos a doña Irma? Mala ahí. Mala. Mala situación ahí. Adelante. Irma. Déjeme en paz que estoy desviando mi novela. Pueden a decir ahí que consejos y hueonadas. Pero usted no hace más sino solo llenarse la cabeza de novelas. Debería haber otras cosas. Ay, entonces el oficio se hace solo perro hijo de puta y la sopa de huesos que usted se dejar tanto es ¿quién la hace? Solo yo viendo novelas. Solo viendo novelas. Tenido perro hijo de puta, salga de acá, más bien que me llenes esta casa de pulgas. ¿Qué es que se me cayó mi pelota acá? Hasta parboiros. Mi pelota parboiros. ¿Qué debe mi pelota que tiene parboiros? Recódese las pelotas más bien que ya le cuelgan todas. Quítese de acá. Vea esta peladita Diana Forero que me haga el favor y deje de pendejear ahí que con las relaciones y que no sé qué deje de estar chimbiando y dándoselo ahí a cualquiera. Cosa sería coja peso en ese culo. Gracias, Irma. ¿Será que puedo seguir viendo a mi gran hijo de puta novela o alguien más quiere un consejito así como con mucho cariño? Yo quiero un consejo para... ¡Quítese de acá! Quiero un consejo para verme menos guapo. ¡Cállese! Quiero un consejo... Quiero un consejo para un pelo más liso. Y un pelo más sedoso. ¿Quién tiene consejo, señor? Si tiene cancha. Que se bañe, perro, hijo de puta. Lo que tiene es cancha. Quiero un... Se le va a caer ese rabo en la cancha que tiene el otro hueón diciendo... ¡Ay, que el pelo más sedoso está lleno de huecos por toda la vida! ¡Ay, que el pelo sedoso deja de ser tan marica! ¡Quiero un consejo! ¿Sabes qué consejo le doy? Como así un tarrado de mierda y abrace y acá... Ya, no tengo más saludos. Un tarrado de mierda. Ese consejo. Ese consejo le doy porque Irma la del barrio soy. Porque Irma su amiga soy. Es lindo ese consejo, muy sincero. Bueno, ya sabemos una hora y dieciocho minutos. Bueno, amigos, hoy fueron saludos cortos porque el capítulo se fue re largo. Los que quedaron con digiturno pendiente, pues, para el siguiente. Tiene sketch de Daniel. Tiene sketch. Está chévere. Para la próxima. Muchachos, igual un saludo para todos. Así usted... Saludo genérico para todos. Un saludo para todos, para usted. Salúdese. Salúdese en casa. No, pues, yo sé que suena como que... ¡Ay, tonidiotas! Mandando un saludo para todos. Pero sí, es un saludo para usted que nos escucha. Sí, es un saludo para todos. Así, saludo personalizado. Para usted que nos escucha. Sí, es para usted. Que nos escucha. Es para usted que está diciendo... ¡Ay, tonidiotas! ¡Ay, me mandaron saludos! Sí, es para usted. Para usted que está apenas levantándose. O para usted que va en el carro. Para usted que está diciendo... ¡Estos son muchos hueones! ¡Es las que salen! Para usted que está diciendo... ¡Sí, sí, yo también pagué! Para usted también va a ser saludos. Para usted que está diciendo... ¡Sí, yo también me la jalé por sí! Para usted que está diciendo... Y eso se la abre, se hizo una boleta. También para usted. Para usted que está diciendo... ¡Estos hijueputas que se creen criticándose la hora! También va para usted. Y recuerda, hoy nos vemos. ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves. Nos vemos en la nochecita. Hoy es jueves. ¡Oiga sí! 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 Bueno, y gente de Medellín, el 30 nos... O sea, nos vemos en 8 días en Medellín. Claro. Ah, no, 8 no, más días porque en 10 días nos veríamos. A los 10 días de hoy... De hoy nos vemos en Medellín. Nos vemos en Medellín. Todavía quedan boletas para Medellín. Pero pónganse truchos. ¡Truchos! ¡Truchos! O sea, este saludo es para usted, amigo de Medellín, también. ¡Truchero! ¿Para mí? También para usted que esté en Medellín. ¡Paisa, ¿qué hizo? ¡Homé! Para usted también es un saludo. Ah, ¿para mí también? Para el ñero, ¿qué hizo? ¡Paisa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Compré la boleta. Compre. Gracias. ¡Chao!